Este es el cambio que admite mi compadre Félix Carrillo Hace tiempo que noto una discusión Entre gente que conoce el vallenato Si el de antes o el de hoy es el mejor Y parece que esto va pa' largo rato Por eso este canto es la demostración Como se tocaba mucho antes y ahora Cada quien que elija, cada quien que escoja Y así seleccionan cuál es el mejor Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos Lloraban los muchachos al ver mi despedida Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos Lloraban los muchachos al ver mi despedida Yo salí del alto, yo salí del alto Yo salí del alto en la Argeria María En la Argeria María, en la Argeria María En la Argeria María, yo salí del alto Oigan todos como se tocó hace tiempo Solo caja, guacharaca y acordeón El que toca es el mismo que canta verso Con su nota sencilla y con emoción Por eso este canto es la demostración Como se tocaba mucho antes y ahora Cada quien que elija, cada quien que escoja Y así seleccionan cuál es el mejor Arturo Montaño, Cane Atlántico Díganle a Morales que se deje de la cara Hace mucho tiempo no lo he podido encontrar Díganle a Morales que se deje de la cara Hace mucho tiempo no lo he podido encontrar Pasé por su casa y estaba cerrada Empujé la puerta y estaba cancá Ese moralista es una fiebre mala Que está en todas partes y en ninguna para Ese moralista es una enfermedad Que está en todas partes y en ninguna está Ay, ese moralista es un hombre a la vieja Que cambia de nido y el cucaracheto Como todo en este mundo sufre cambio No se escapa la música regional Hoy los versos son distintos pa' cantarlo Y existe una nueva forma de tocar Nuestros aires ahora se tocan así Ya no cuentan lo ocurrido por allá Cantan penas del que quiere ser feliz Y uno toca y otro tiene que cantar Aquí está el ejemplo de lo que es actual La muestra moderna de nuestro folclor Distinto en su forma, más universal Con algunos cambios de instrumentación Cuando pasen los años, negra linda Mi recuerdo tú vives todavía Como aquella canción Que un día a mí me gustó Y ahora más se metió su rara melodía Y que aún vive todavía Alimentando mi amor Y que aún vive todavía Alimentando mi amor ¡Upa! ¡Añinando sabrosito!